¡Solta! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Solta! ¡Mmm! 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 Más cerca ¡Mmm! ¡Acá! ¡Acá vamos a ir! ¡Mmm! ¡Bananita! ¿Te gusta tu banana? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Kimi! ¡Kimi! ¡Sale de ahí! ¡Mmm! ¡Sale de ahí! ¡Mmm! ¡Para ahí, Kimi! ¡Ya lo quiero! ¡Dice! ¡Déjenme! ¡Mmm! ¡Kimi! ¡Kimi! ¡A ver, sale! ¡Sale! ¡Puedes darle! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, qué bonita es! ¡Ah! ¡A ver, Kimi! ¡A ver, Kimi! ¿La canción que la canta? ¡Chayan! ¡Ah, sí, sí! ¡Ahora está mirando su cabeza! ¡A ver! 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 ¡La voy a cargar un poco! Ah, pero él tiene su cucharita Sí, sí tiene su cucharita Cierto En vez de comer con el duro puede comer un poco más como unos soft fun ¿Dónde está? ¿Tú sabes su cucharita de muchos colores? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que ya está un poco lleno La papa que le di fue un poquito Ah, lo probó a lo más, ¿no? Ya le gusta, ¿eh? Uy, se va a hacer adicto a la ropa Le gusta penanita ¡Ana! ¡Ana! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Ay, mira qué comis tú, baby! Más si ese parece la cámara loca, cuando lo veamos va para cualquier lado No, 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 permiso Una vaina loca Ya, yo pienso, ya pienso que ya estamos aquí Ok Ok.